Continuamos con la Baraja de Oro Voy a jugarme un amor con una Baraja de Oro Pues si la gano ya estuvo y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no yo Las mujeres son barajas y hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya, la que vas a apostar No ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia, ¿por qué no le tienes miedo? Esperando a Sota de Oro aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero No sea fragante No más tarde No más tarde No más tarde Y ni modo de reclamo porque yo llegué a caballo Estoy regando el rusal, pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo Y el que no lo quiera creerá, que de entre el pantera Pierde dinero y mujer, si hasta la porta morena Y a veces llega a su casa, con la camisa de fuera Y si juega sin malicia, ¿por qué no le tienes miedo? Esperando a Sota de Oro aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero